Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Dash Age Que como vemos está en coreano, ahí tenemos el titulito también coreano Vamos a empezar aquí yendo el servidor, yo voy a elegir el último, el décimo Y marcamos aquí para comenzar Vamos a elegir nuestro personaje Vemos ahí un guerrero con dos espaditas Paladín Paladín más bien mago Vemos que tiene escudo y tiene balita de mago Poco raro Y un arquerito Yo voy a introducir por aquí nuestro nombre de personaje, voy a quedar aquí con el arquerito También tenemos el titulito para poner en el aleatorio y marcamos para comenzar Saltamos aquí la introducción esta Vamos a ver el tiempo de carga, a ver si no tarda mucho esto Arrancó guay hasta el 54, luego se nos queda ahí estancado Ya vemos que no ha tardado mucho Un par de segundines y listos Veamos si es un MMORPG Vamos a ir cerrando aquí los anuncios, marcamos la casita Para que no se nos muestren más durante todo el día Aquí nos dicen que tenemos una recompensa, a ver que nos dan Check-in semanal Y aquí tenemos el check-in diario Algo más, a ver, para este lado Acabamos otra vez para que nosotros nos vuelvan a mostrar Más anuncios, más anuncios Cerramos todos Aquí tenemos el item shop Básicamente para recargar Aquí otra check-in semanal Y una vez reclamado ya esto Vamos allá con las misiones A ver, otro regalito más nos dicen por aquí Conmigo, 50.000 boletos Aquí están los botas de maquillo Cierras Poder de ataque actual, 861 Y vemos que en 4 minutillos nos dan aquí un regalo más De tiempo No tenemos arma, anda ahí a puñetazos Podrían por lo menos habernos dado un arquito para comenzar Por suerte se los carga dentro del cave bastante rápido Vemos ahí subida Vemos la nuestra, no nos hace mucho daño Vemos ahí su nivel, nivel 2 Igual que nosotros Pin 0 O sea que... Un poco raro eso Más bien no reconoce el pin, digo yo Aquí hemos subido a nivel 4 ahí rápidamente Vemos ahí a uno con muchos titulitos Ya con un equipamiento bastante importante Y proseguimos sin arma También no tenemos habilidad ninguna Vamos a abrir el inventario por si acaso A ver si tenemos aquí algo Tenemos aquí estas cartas Que no tengo ni idea de para qué son Y no hay más Aquí hay objetos que vamos adquiriendo Tengo el sopa craftear más adelante O simplemente son objetos que nos pide aquí la misión Falta aquí uno, yo creo que es Objetos que nos está pidiendo la misión Vamos a entregar entonces Y tenemos aquí para adquirir puntillos Para nuestro personaje Vemos ahí como se nos mejora el ataque La vida Esto supongo que sea la vida Lo de arriba teóricamente Creo, creo que es el ataque Y luego las defensas O igual la vida No, la vida es la de abajo Vemos ahí la vida es la de abajo Vamos ahí HP, correcto Ahí tenemos la vida El maná Y quiero pensar que el primero es el ataque Y lo segundo las defensas Ahí se lo ponemos automáticamente Vemos ahí HP, el ataque 1200 Y en 30 segundos y no es un regalito Al fin un arco Que la contiene Ahí nos lo muestra Y a ver que botón es El segundo parece ser que es el de equipar Tenemos que acordarnos Si no Igual por mala suerte Lo que sea Cogemos y damos el botón Pero así vendemos el equipamiento Que me de equipar Vemos ahí que ya está listo El regalito de tiempo de juego Otra tarjetita más de estas Y vamos en breve a subir otro nivel Y continuamos también con solamente los golpes básicos Seguimos sin habilidad ninguna Por suerte Ahora ya tenemos jugar Ya salgo más al cabo Ahí estamos Primera habilidad Tenemos también las misiones principales Y Misiones secundarias Vamos a aceptar También las secundarias Para completar las dos misiones a la vez Nos despide 4 Nos despide 6 Creo que son los mismos enemigos Vamos a ver Los golitos estos A este juego yo ya lo había jugado Pero En su versión china Ahora estamos aquí Se quedando en su versión coreana Y eso ya está completado Vamos allá Bueno recordemos Este es arquerito Con lo cual Nos conviene Casi aumentar esto Vemos como ahí nos aumenta Esto debe ser Destrezas igual Destrezas y evasión Doge Y ahí si tenemos el dañito Que vamos aquí Aumentando Luego También la vida Por aquí abajo Hay que dar unos cuantos puntos Aunque este tiene pinta De ser de evasión No este es de mana Aquí este es de mana Este no lo vamos a tocar Para nada Eso vamos a ver Pero no necesitamos Yo me centraría casi En este segundo Y este último Vamos a repartirlos entonces Más o menos por la mitad Ahí lo dejamos Más o menos Vale Le he puesto malán por encima Pues nada Vamos por el 14 Ahora nos podemos ir Al revés No pasa nada Prefiero que haga Casi más daño Y otra vez Dos misiones a la vez Así mucho mejor Ganamos más experiencia Y más orejas Aparte vemos como caen Muy rápidamente Y también estamos viendo Que los monstruos Pues nos dan aquí Experiencia Con lo cual Podríamos dejar aquí A la amiga La APK Durante una temporada Durante unas cuantas oyes Cuando volviéramos Tendríamos unos cuantos Nivelcillos más Próximo Vemos ya por ahí a más gente de nuestro nivel Vamos a ir a la maga y el guerrerito Solo que el guerrero como vimos al principio Este es de una espada, el que hubiéramos nosotros era de dos A recolectar cuantos tienes que recolectar Bueno, por suerte solamente es una Así que va rapidito El otro amigo, la otra amiga más bien La otra arquitecta, tenía alas Nosotros no nos las han dado, igual es simplemente por Item Shop Obtiene alguna key Para que le dé algún regalito Ocho enemigos Puedo oler el ataque Y entre 37 segundos Otro regalito Y ya vemos que prácticamente no llevamos nada jugando Y ya estamos ahí a nivel 14 Una opción desbloqueada Venimos aquí a la taberna Y aquí simplemente tenemos las amistades Por el momento no tenemos amigos Vemos ahí a la gente, nivel 10, su poder de ataque Y aquí tenemos para buscar a alguien A ver por aquí que se nos quieren Que me dice que... Vale, podemos reclamar aquí La de tiempo de... De juego En 20 minutos la siguiente recompensa Esto ya tarda Un ratillo bastante más importante Menudo pasaje solamente para coletar aquí una hierba Y nivel key Igual que antes ¿Cuántos puntos tenemos? Más o menos calculamos 10, 11 Y esta vez ponemos 14 al de abajo Aunque bueno, quizás Actualmente lo que necesitamos es más daño Así que vamos a poner solamente 5 Al de la vida Voy a centrarme En el daño Y bueno, en principio nada más Lo voy a ir dejando ya por aquí Lo que nos va a continuar leveando Completando mis opciones Nos vemos Chavales Chavales